Último Express de la semana y hoy te darás cuenta que Facebook e Instagram no quieren que vendas armas ilegales. Facebook e Instagram prohibirán la venta ilegal de armas de fuego. Así lo anunció el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, quien lidera este acuerdo entre ambas plataformas para controlar este suceso en crecimiento dentro de ambas plataformas. ¿Cómo funcionará esto? Tanto Facebook como Instagram borrarán mensajes que incumplan las leyes de control de armas de fuego. Además tendrán filtros para discriminar este tipo de contenidos y así los menores de edad no los vean y ejecutarán también una campaña de educación e información respecto a la venta legal de armas. Esto se suma a la prohibición de la venta ilegal de drogas en Instagram hace unos meses. Una buena jugada por parte de las plataformas de Mark Zuckerberg. Una extraña situación vivió el CEO de HTC en la pasada Feria Mobile World Congress 2014 de Barcelona. Peter Cho estaba atrasado a un importante compromiso de su compañía y quedó enfrascado dentro del tráfico de la ciudad. Y de la nada aparece un motorista español quien decidió tomarlo y llevarlo a su encuentro. En el camino este motorista le dio el casco de su hija Cho para velar por la seguridad del empresario taiwanés. Y al llegar donde tenían previsto este motorista rechazó la oferta monetaria que el CEO hizo por su buena onda. El nombre del motorista era Obdulio Herrera y tiene 53 años. Ojalá le regalen un teléfono por último. AirClip Time Wearable PC es un computador que va en tu oreja y es desarrollado en la Hiroshima City University. La gracia de este dispositivo es que a través de una serie de sensores puedes utilizar los movimientos de tu cara. Si uno ve este gadget realmente parece como esos audífonos deportivos. Pero a decir verdad es una máquina que incluye GPS, compás, un giroscopio, un barómetro, un micrófono, además de un parlante y batería. AirClip Time Wearable PC detecta movimientos dentro de la oreja como cuando guiñas un ojo o mueves la lengua. Si bien este dispositivo es un prototipo, existe la idea de que salga al mercado para la navidad de 2015. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar omegic.net para toda la información de tecnología. Nos vemos el próximo miércoles, no el único miércoles. ¡Suscríbete al canal!